tenemos que tener eso muy en cuenta nada de politiquería no hacer política en el viejo molde de la política tradicional ese molde se rompió se hizo pedazos el primero de julio la gente ya no quiere a los políticos corruptos prepotentes bantoches falsos mentirosos que no quieren al pueblo entonces tener muy presentes no vayan a salir con sus tonterías porque la gente se nos va a reprochar no estén pensando que es el pueblo sumiso callado el pueblo manipulado de antes no se equivoque es un pueblo muy politizado lo demostró el primero de julio la gente va a estar pendiente de todo lo que hagamos de todo lo que se haga inclusive hasta nuestro comportamiento en donde vivimos van a estar pendiente de nuestros vecinos todos nos van a estar observando y nada de que ya el presidente municipal se compró un carro nuevo y ya el presidente municipal este se la pasa en festejos y no trabaja ya el presidente municipal se volvió prepotente ya no es el mismo que conocimos el mismo que nos vino a ver cuando quería el voto ya el diputado hasta se viste de otra manera ya se engomina el pelo ya habla distinto se pavonea se cree mucho cuidado y desde luego no solo es la formalidad es el fondo también nada de corrupción el que se echa a perder se acaba perjudica a sus familiares mancha a su familia afecta al movimiento afecta al país traiciona a la patria cero corrupción no es discurso es que tenemos ese encomiendo acabar con la corrupción y actuar con austeridad republicana esa es la cuarta transformación que se acabe por completo la corrupción y el ejemplo lo tenemos que dar nosotros los que vamos a tener una responsabilidad además también quiero decirles aún cuando se va a respetar la autonomía la independencia la soberanía de los estados y de los municipios vamos a estar pendientes y cuando menos en lo discursivo vamos a condenar actos de corrupción sea quien sea compañeros de lucha amigos íntimos familiares repito la patria es primero bravo cero corrupción cero tolerancia cero impunidad porque si no se acaba el movimiento miren como terminaron los otros partidos ahí está el espejo el que no debemos ver se echaron a perder se corrompieron y el pueblo los castigó y lo mismo con dirigentes muy famosos repotentes dos tres veces diputados senadores políticos reconocidos y miren como les fue los más afamados pero malportados entonces tomen muy en cuenta que tenemos una gran responsabilidad no olviden que el poder es humildad y que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás todos los días levántense pensando en eso en la gente en las convicciones en los principios que es lo que importa más y no se dejen rodear por lambiscones bravo no 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 que espera de maleantes que se reproducen como hongos después de la lluvia todos lados salameros que este rodean empiezan a lavar estar este afamando que horas son las que usted quiera que sean señor ahí van y le lléganme el portafolio y le abren la puerta del carro hacen cualquier cosa la chichin les lambiscones gente salamera cuidado con eso no pierdan la comunicación con la gente no se dejen rodear y tengan siempre los pies sobre la tierra porque el poder es una tentación aponta a los inteligentes y a los tontos los vuelven locos entonces solo se resisten las tentaciones de poder cuando hay principios cuando hay ideales cuando se está bien anclado en la tierra entonces cuiden eso nos va a tocar llevar a cabo esta transformación estamos trabajando ya para la elaboración de los programas del gobierno federal luego vamos a ponernos de acuerdo con los gobiernos de los estados sobre todo con los gobiernos que surgen que surgen de nuestro movimiento los gobernadores electos de nuestro movimiento para coordinar acciones y que se pueda potenciar más el recurso el presupuesto que se pueda reunir presupuesto estatal con presupuesto federal y presupuesto municipal y hacer más ante convenios de colaboración de coordinación que podamos avanzar ya se está trabajando en ese propósito con los miembros del gabinete les explico que para lo relacionado con el gobierno federal vamos a actuar a partir de pro de Gracias.